pero igual de todas maneras se reía la respuesta correcta el propósito de la lectura, ¿cuál es? ¿cuál es el propósito? más parte de la vida de una persona escribe los momentos es la vida de una persona amistad relatar, escribir describir relatar describir no es describir es relatar, ¿por qué no es describir? cuando tú describes eres demasiado no sé, detallás detallista, digamos así todo este, el punto, o sea, todo y es muy extenso, cuando tú describes algo es muy extenso, el tipo de texto que hemos presentado, ¿qué es? argumentativo, descriptivo, narrativo, informativo narrativo narrativo porque estoy argumentativo es cuando tú opinas narrativo es cuando tú narras estás narrando tu historia, en este caso la historia del protagonista está narrando su historia de cuando nació hasta los 17 años Dios mío, ha hecho muchas cosas dice la autobiografía se caracteriza ¿por qué? narra la vida de una persona narra la vida de una persona de una persona de una persona sí, mira 6 6 no yo voy a hacer voy a narrar la vida de otra persona narra el episodio de la vida 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 narra el episodio el escritor es el autor y es protagonista él es su historia no es la historia del otro organiza los datos de la siguiente cronología ¿qué hace primero el joven? ¿qué hace segundo? ¿qué hace primero? ¿qué cosas? estudia, ¿no? acá no vemos cuando nace o sea, ¿cuándo estudia? cuando comienza ya tengo que estudió Manuel Mongalo de Rubio muy bien aquí primero estudia aquí después ¿dónde va? después de estudiar Miguel Mongano Valladares después estudia en el Guillermo en el Guillermo Galladores sí ¿qué más hace? luego se va creo que su primera comunión sí, primera comunión antes de ser la primera comunión ingresa a la fundación de apoyo de arte y después ahí recién hace su primera comunión ¿cuál? después ¿qué sigue? es candidato es candidato y después se graduó de sexto grado de sexto grado y por eso el liceo catalógico y se haría observadora ya está listo bueno, lo último ya se puede esta parte no se hace prácticamente escribe datos que corresponden esto de acá se hace con respecto al otro te voy a explicar cómo es ya estos datos de acá lo vas a escribir ¿para qué? para completar un cuadro que se encuentre en la página la página siguiente te voy a dejar de tarea para que puedas descansar estos datos de aquí lo vas a escribir en esta página en la página de aquí que dice a ver ¿qué datos de las que hemos visto pertenecen a datos personales datos familiares datos escolares ya por ejemplo a ver datos personales es uno de ellos será si ustedes lo que pasa es que no puedo retrocederlos uno de los datos personales es que nació en Nicaragua en Nicaragua y ahí dice Nicaragua o sea todo lo que sea personales tienes que colocarlo acá que nació que participó en un grupo no sé qué más datos familiares sobre sus padres y sus hermanos y el momento en la que estudia son datos escolares ahora dice acá ¿cuál es el objetivo de la organización en la que participó Jorge Luis? Fundación de Apoyo del Arte Creación Infantil ¿qué significa? ¿qué están haciendo ahí? ¿qué hacía ahí? murales muy bien tú tienes que leer el texto y ver qué cosas hay ahí ayudaba a los niños a pintar murales lo que tú estás haciendo ahí ayudaba a los niños a pintar murales eso fue lo que estaba diciendo y el último dice acá dice grupo de educación ambiental que ayudan a cuidar el medio ambiente perfecto listo excelente ni siquiera has tenido que buscar en el libro en un grupo de educación ambiental se preocupa mucho por el medio ambiente ahí está reciclando claro pero según el texto en qué ahí está pregunto ¿por qué Jorge se considera esteliano en lugar de matagalpeño? ¿por qué? ¿por qué dice yo soy de este lugar y no soy del otro? porque está porque su madre era de Estelia muy bien subraya la afirmación correcta de la lectura se puede a ver subraya la afirmación correcta de la lectura se puede inferir ¿qué cosa? que en Nicaragua no existe organización de los niños que en los niños de Nicaragua participan en la vida de la comunidad en la municipalidad de Metagalpa brinda becas a los niños destacados la televisión y la radio no tienen espacios educativos dirigidos a los niños ¿qué puedo saber? acá se quiere los niños nicaragüenses participan en la vida de su comunidad sí aquí hay otro más también el municipio de Metagalpa brinda becas a los alumnos destacados ¿tú ves que le dieron una beca a él? son nuestros primos los dos sí dice son nuestros primos buena influencia en nuestras vidas ¿tus primos son buena influencia para tu vida? sí hay menos que se hagan malos ¿por qué? tus primos nuestros primos ¿por qué? porque son tus familias eso se llama fundamental son tus familias son más cercanos a ti ¿qué tiene que ver esa pregunta? lo que sucede es que estamos viendo en la bibliografía cuenta que él también gracias a su familia su primo se relaciona con otras personas es una forma de diferir ahora sí ahora sí chicos hasta aquí nada más porque ya de verdad que se de la raya entonces ahora sí esto está grabado en la parte de aquí para que puedan resolver ahora sí la cuarenta y tres la cuarenta y tres y solo tenemos cuatro minutos sí me voy Adriely voy a hablar contigo ahorita te voy a llamar ya nos faltan cuatro minutos ahora sí chicos por favor descansen un poco traten de no comer en clase ya me llamaron la atención ahorita de verdad ya me llamaron la atención porque te han visto comiendo no quedas tres minutos sí ahora sí vayan al baño toman agua chau descansen nos vamos a grabar chau chicos chau chau chau